El capítulo comienza describiéndonos a Komi, una joven hermosa, elegante y digna de admirar. Su sola presencia deja a todos cautivados. Para ella no es raro recibir confesiones de amor en su día a día, pero Komi-san tiene problemas para comunicarse. Mientras que la chica que se la había declarado sale huyendo del lugar, podemos ver que en la otra punta del espectro social tenemos a la gente promedio como Tadano Shigeo, un joven cuya única fortaleza a destacar es su capacidad para entender el ambiente. Ellos son simples conocidos, pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros que tienen una visión errónea de Komi, él conoce su problema. Cuando todos se van a sus clases, Tadano saluda a Komi y ella, luego de un esfuerzo sobrehumano, logra responderle. Más tarde, él le pregunta a Komi por qué cuando la gente le habla, ella pone una expresión de enojo, a lo que respondería que es debido a su educación. Y de una manera demasiado detallada, explicaría que sus padres le dijeron que al hablar con alguien, debe mirarlos a los ojos, pero que al ver tan fijamente a alguien, se pone nerviosa. Tadano y Komi se reúnen algunos días en un restaurante, en diferentes mesas y sentados de espaldas, con la esperanza de que puedan mejorar sus habilidades sociales. Pero los temas que pensó Komi para hablar, no son de los que uno usaría con una persona que no conoce, por lo que Tadano le pide que mejor le cuente algo reciente que le haya pasado, a lo que ella aprovecha para contarle varias situaciones que vivió. Como la vez que estaba en su casa y mientras cocinaba, sonó el timbre. Reuniendo todo su valor, salió a recibir la carta que un vecino le iba a dar, pero este, al verla con un cuchillo, se asustó y salió corriendo. O la ocasión, cuando unos compañeros se estaban riendo muy fuerte, y ella volteó para ver si era que se estaban burlando de ella, pero nuevamente fue mal interpretada. También hubo una vez que un profesor quiso hacerse el galán, pero tras ver la mirada de Komi, inmediatamente se arrepintió. Y finalmente, una que a más de uno nos habrá pasado, cuando alguien está saludando a tu dirección y no sabes quién es, pero termina pasando que era para otra persona. Tadano le diría que la próxima vez puede voltear hacia atrás, y que no tendría nada de malo, dejando a Komi impactada al no haber pensado en eso. De repente, ella empezaría a disculparse, porque pensaba que estaba siendo aburrida, pero Tadano inmediatamente la corrige, y le dice que no se preocupe, que fue una charla entretenida, y que fueron buenos temas para hablar. Ella se sonrojaría, y de una manera tímida, le agradecería lo que dijo. Tadano, sin poder verla, supondría que su reacción era la misma de siempre. Pero, probablemente, se estén preguntando, cómo fue que se conocieron en primer lugar. Bueno, resulta que unos meses antes, mientras Tadano caminaba en la noche, fue atropellado por una motocicleta. Del vehículo, bajaría una joven, de la cual no sabía nada, pero cuya belleza lo habría sorprendido. Pero que, tras notar su expresión, le tendría miedo, y fingiría estar inconsciente, mientras que ella, por su parte, lo tomaría de las piernas, y lo cargaría, hacia el hospital. Tras ver, que solo habían sido, raspones menores, Comi-san, intentaría disculparse, pero al no, poder expresarlo en palabras, Tadano, no entendería, e intentaría, escapar del lugar. A lo que ella lo detendría, diciéndole, de su problema. Tadano descubriría, que su principal problema, es cuando mira, a la otra persona. Por lo que tomaron asiento, para hablarlo, de una manera, más calmada. Entonces, Comi le confesaría, algo bastante triste, que le había pasado. Y era que en el pasado, hubo un viaje escolar, en el cual, debían hacer grupos. Y por más, que quiso hablar con sus compañeros, no pudo. Ya que ella pensaba, que era muy aburrida, para tener amigos. Y como no quería, arruinarle la diversión, pensó que lo mejor, era que ella, no fuera al viaje. Tadano, se sorprendería, y se sentiría, identificado, con la situación. Para calmarla, le contaría, que él, no era una persona, muy buena, para relacionarse. Desde que un amigo, le dijo, que era bastante aburrido, cosa que lo dejó, bastante afectado. Tras escuchar esto, Comi, se sorprendería. Y tras volver a disculparse, intentaría, irse rápidamente. Pero Tadano, la detendría, para preguntarle, si es que podían ser amigos, para seguir hablando. Ella, no lo voltearía a ver, pero si es que lo aceptaría, a su particular manera. Es cuando sale del lugar, que podemos ver, por qué Comi-san, se había puesto, tan desesperada por irse. Y era que estaba muy feliz, ya que por primera vez, hubo alguien, que pudo entender, cómo se sentía. El capítulo termina, al igual que el comienzo. La chica, que se le había confesado, regresa, para esperar la respuesta, siendo acompañada, por sus amigas. Comi-san, le responde con una sonrisa, provocando que la chica, quede paralizada del miedo. Mientras sus amigas escapaban, y la campana de clase suena, Tadano la felicita, por haberle podido responder, a la chica. Pero Comi-san, aún tiene problemas, para comunicarse. Y de esta manera, termina el episodio piloto, de Comi-san. Espero que lo hayan disfrutado. Antes de dar mi opinión, y de hacer la habitual despedida, me gustaría contarles, algunas pequeñas observaciones, que me parecieron bastante curiosas. Primero, se nota que ya, se tenía una idea, a cómo iba a ser todo. Como las personalidades, el humor, y los diseños, que tal vez sea el tema, más importante, a comparar. El que sobresale, Tadano, el cual, tenía un peinado, con una forma, más circular, a diferencia, del diseño final. Mientras que Comi, prácticamente, se mantuvo igual. Y aquí, viene lo interesante. Y es que, con el pasar de los episodios, sí que pudimos ver, algunos cambios, en el diseño de Comi. El cual, generó un pequeño debate, acerca de cuál, era mejor. Personalmente, me gustan todos, y ninguno, me llega a parecer horrible, como he llegado a leer. Simplemente, son diferentes estilos, y con sus propios encantos. También, algo para mencionar, es varias cosas, sucesos, o personajes, que mostraron en el piloto. Que más tarde, terminaron siendo usadas, en la serie. Por ejemplo, el tema del viaje escolar, al cual, Comi no asistió. Esto, si bien, no se mencionó al comienzo, como en el piloto, fue retomado, varios capítulos más tarde. Donde se vuelve a explicar lo mismo, de una forma, más detallada. Pero aquí, la diferencia fue que, posteriormente a esto, con el apoyo de Tadano, Comi, terminaría yendo, al viaje, que hicieron a Tokio. Otro concepto reutilizado, fue el del profesor Galán, el cual, intentó hacerse lindo, con Comi. El mismo, sería alterado, para crear, el personaje de Naruse. De hecho, intentaron hacer lo mismo, aunque en el caso de Naruse, fue Yamai, y no Comi, quien lo asustó. También, alteraron otras cosas, como el hecho de que Comi, no tenía problemas, para hablar. Mientras la otra persona, no la estuviera mirando. Esto fue cambiado, para que Comi, solo pudiera hacerlo, mediante escritos, y rara vez, mediante su voz. No sé cuál, será su opinión, pero yo pienso, que fue un episodio piloto, bastante bueno. Con unas buenas bases, y bastante entretenido. Pero si lo comparamos, con el primer episodio, siento que el producto final, estuvo mejor. También, se encargaron de hacerlo, aún más, conmovedor. La escena de ambos, comunicándose por el pizarrón, es muy hermosa. Pero bueno, esto es lo que opino yo. Pueden decirme, lo que piensan ustedes, abajo en los comentarios. Acerca de este capítulo, el anime, o el manga, de Comi-san. O también, acerca de este video, en general. La verdad, es que ya tenía ganas, de subir un video, diferente, a lo que estaban acostumbrados. Es por eso, que estoy interesado, en empezar a hablar, un poco, del anime en general. Muy pronto, estarán viendo, todo lo que tengo planeado, traerles. Pienso que será, bastante interesante. No olviden que si les gustó el video, pueden apoyarme, suscribiéndose al canal. Y compartirlo con aquellos, que piensen, que les puede gustar. En la descripción, tienen mis otras redes sociales, donde subo contenido similar. Tengo Facebook, Twitter, TikTok, e Instagram. Como siempre me despido, soy Yamash, y espero, volver a verlos.